Hola de nuevo Llegamos a nuestro último paso en esta fase de evolución Se llama Avanza Para esto vamos a iniciar con una actividad en la que planificaremos los próximos pasos Esta actividad nos tomará entre 30 y 45 minutos Es de carácter práctico y de nivel de dificultad medio-bajo La implementación de la idea necesita una aproximación diferente a la de su generación Cuando la idea evolucionó sobre un concepto sólido y está lista Es el momento para llevarla un paso más allá y planificar qué es lo que debemos hacer Para esto vamos a realizar los siguientes pasos Vamos a crear una visión general de todas las acciones que tenemos que hacer Para que nuestro concepto hoy día se haga realidad Así como preguntas abiertas que se hayan generado hasta este momento Como siempre vamos a escribirlas en post-its Y vamos a designar a una persona del equipo o algún aliado que hayamos encontrado Para cada una de las tareas que identificamos Así como un responsable de buscar respuestas a las preguntas que hayan surgido Vamos a identificar también brechas o actividades que no sabemos quién las puede resolver O a quién podemos asignar O preguntas que no podemos responder Para definir una lista de tareas Y de personas que necesitamos para que nos ayuden en esta parte Paso seguido vamos a crear un cronograma Y vamos a definir todas las tareas Llegando a acuerdos sobre la duración Y acuerdos acerca del compromiso con fechas exactas Y finalmente vamos a hacer un plan de reuniones regulares Para mantener el concepto vivo Y para seguir compartiendo ideas, pensamientos y preocupaciones Para alcanzar el máximo potencial de diseño Las soluciones deben compartirse con la audiencia Que está afuera del núcleo central del equipo de diseño Dependiendo de los resultados que esperamos lograr con nuestro concepto Y del tipo de concepto podemos necesitar algunas de estas opciones Podemos realizar una presentación y defensa de nuestro concepto Podemos también comprometer socios o aliados Tenemos la alternativa de compartir nuestra historia O de construir una comunidad En nuestro caso de la clase de historia de arte Decidimos comprometer socios o aliados Que en este caso eran los demás docentes encargados De impartir la clase de historia del arte Para esta actividad de comprometer a otros Vamos a necesitar entre 30 y 60 minutos Es una actividad de tipo interactiva Y de nivel de dificultad medio alto Si escogemos la opción de presentar y defender nuestro concepto Debemos empezar por conocer nuestra audiencia Y pensar cómo hacer que se interesen en nuestra historia Y cómo motivarlos Por ejemplo, si nuestra audiencia son educadores Ellos podrían estar interesados en cómo este concepto Nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo O en cómo este concepto ayudará a nuestros estudiantes a tener éxito Si nuestra audiencia son directivos Ellos podrían pensar en cómo este concepto Afectaría la visión que otros tienen sobre la institución Si es para la utilización de los padres Seguro ellos van a pensar en cómo este concepto Ayudará a sus hijos a tener éxito en la escuela Si nuestro público son estudiantes Ellos podrían pensar en cómo este concepto Hará que el aprendizaje sea más entretenido Más eficaz, etc. Paso seguido Debemos subrayar el potencial de nuestro concepto Y elaborar una exposición lo más provocadora posible Intentando emocionar a la audiencia Basados en las motivaciones que encontramos en el ejercicio anterior Podemos construir una narrativa Una historia breve y atractiva Que se enfoque en los aspectos más importantes Describir las inspiraciones que rodearon la idea Y cómo responden a necesidades que se descubrieron Y compartir las retroalimentaciones recibidas En las pruebas que se hicieron con los prototipos Comunicar el valor que tiene esa idea para los grupos involucrados Y tengan muy claro lo que necesitan de la audiencia A la que le están hablando Debemos tener a mano una lista de necesidades Y debemos expresar directamente Si necesitamos algún apoyo de la audiencia Invitemos a la audiencia a participar en la conversación A ayudar a construir o mejorar el concepto Y de ser posible Dejémoslos experimentar y participar En el proceso de diseño Si en cambio decidimos que para nuestro concepto Lo mejor era construir alianzas Revisemos la lista de necesidades Y identifiquemos los posibles socios Que pueden ayudarnos con estas Adaptemos nuestra historia o pitch Para compartirla con los nuevos socios Y que ellos también sientan la emoción Que sentimos nosotros por la idea Siendo bien claros en cuanto a las expectativas de colaboración Podemos para esto redactar metas y responsabilidades Y convirtamos todas las interacciones con el socio En un intercambio de ideas Tengamos siempre un diálogo abierto sobre el proceso Hagamos preguntas Y animemos a nuestros socios a compartir lo que piensan Si por otro lado decidimos compartir nuestra historia Debemos empezar por una reunión del equipo Para recolectar los recuerdos y experiencias del proceso Nuestros momentos favoritos Los momentos sorpresivos Y los retos más desafiantes Creemos una historia sobre esta experiencia Usando las siguientes indicaciones Para estructurar nuestros pensamientos Primero ¿Con qué desafío empezamos? Segundo ¿Quiénes eran parte del equipo? Tercero ¿Qué socios integramos? Cuarto ¿Qué necesidades encontramos? Quinto ¿Cómo respondimos a nuestros hallazgos? Sexto ¿Qué experiencia creamos? Entre otras Hablemos sobre nuestras experiencias interesantes como ¿Qué fue lo más sorpresivo que aprendimos cuando buscábamos inspiración? ¿Cuál fue la idea más absurda en una sesión de lluvia de ideas? ¿Cuál fue el prototipo más creativo? Compartamos también nuestras impresiones como ¿Cuáles fueron los momentos más gratificantes? ¿Y qué parte del proceso fue la más difícil? Y utilicemos fotos para ilustrar nuestra historia Finalmente, propaguemos nuestra historia a través de todos los métodos necesarios Redes sociales, páginas web, blogs, artículos de revista, etc. ¡Súpera! Subtítulos